Si tú me das yo te doy, cariño puro y sincero Es que nuestro cariño, tiene que ser verdadero Si tú me das yo te doy, amor puro y sincero Es que nuestro amor, tiene que ser verdadero Ay, 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 tiene que ser verdadero Ay, 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 tiene que ser verdadero Cumbia Y puros rancheritos Puras cumbias, viejo Síguele, síguele, síguele Si tú me entregas a mí, tu cariño y tu amor Yo lo voy a recibir, con locura y compasión Si tú me entregas a mí, tu cariño y tu amor Yo lo voy a recibir, con locura y compasión Ay, 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 con locura y compasión Ay, 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 con locura y compasión Cuando yo te conocí, eres una chaparrita Mira cuánto has crecido Mira cuánto has crecido Eres una mujercita Cuando yo te conocí, eres una chaparrita Mira cuánto has crecido Eres una mujercita Ay, 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 ay Eres una mujercita Ay, 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 eres una mujercita Y cumbia Síguele bailando Abre el nombre De los rancheritos Si tú me entregas a mí, tu cariño y tu amor Yo lo voy a recibir, con locura y compasión Si tú me entregas a mí, tu cariño y tu amor Yo lo voy a recibir, con locura y compasión Ay, 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 con locura y compasión Ay, 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 con locura y compasión Ay, 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 con locura y compasión Ay, 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 ay Gracias.